bueno y para nuestro final de impacto queremos felicitar a nuestra colega natalia cruz como pueden ver que después de vivir 11 años en los eeuu acaba de convertirse en ciudadana americana junto a su esposo pues durante la ceremonia tuvo el honor de dirigir el juramento frente a unas pues 100 personas que también prometieron lealtad a la bandera de este gran país y de parte de todo el equipo de primer impacto muchas felicidades a ti natalia y a tu familia así es felicidades llega el momento de despedirnos pero los esperamos mañana con otra cita de impacto ahí estaremos esperando